Una hora republicana donde el voto contó aún más. Al día siguiente de la elección ya está confirmada la victoria de Donald Trump en cinco de los siete estados péndulos, entre ellos Pensilvania, último estado anunciado a su favor antes de que el magnate reivindicara su victoria. En este estado, sus seguidores apostaron por el ahora presidente electo para mejorar la economía del país. Quiero que todo baje. Estoy muy entusiasmado con los impuestos. Eso fue algo grande de lo que habló. Y que Trump vuelva a la oficina, eso es lo más importante para mí. Más al oeste, en Michigan, Donald Trump también convenció a la mayoría de los votantes. Recogió unos 80.000 votos más que su rival en este estado que alberga a la comunidad musulmana más grande del país. Ahí sus partidarios esperan que ponga fin al conflicto en Medio Oriente. Cuando era presidente, todo iba bien, los negocios iban bien. No teníamos guerras, no teníamos malas situaciones con otros países, como Rusia o lo que pasó en Ucrania, o entre Israel y Palestina. Estoy seguro de que si él hubiera sido presidente en ese momento, nada de esto habría ocurrido. Georgia también fue importante para la victoria de Donald Trump. En el condado demócrata de Fulton, la decepción es visible y algunos atribuyen la derrota a la abstención. Creo que mucha gente no fue a votar, sobre todo muchos jóvenes no fueron a votar. Pregunté a muchos de mis amigos y no fueron a votar. En 2020, seis de los siete estados penduros habían votado a favor de Joe Biden, una prueba más de los progresos realizados por el candidato republicano en cuatro años.